Las reporteras en salud, Domi García Saleta, en salud, programa de temporada. Juntos seguiremos trabajando incansablemente para seguir construyendo una nación de la cual todos podamos estar orgullosos. ¡Sigamos avanzando unidos y decididos en nuestro compromiso por una mejor República Dominicana! ¡Que Dios bendiga al PRM! ¡Que Dios bendiga al pueblo dominicano! ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, qué bueno que están con nosotros este lunes. Estamos en vivo de los estudios de La Voz del Trópico. Para Cali Visión y por supuesto el tema de la convención, las primarias del PRM sigue siendo el tema de qué hablar. Casi un millón de PRMistas acudieron a las urnas a votar en las primarias donde resultó ganador el presidente de la República, Luis Abinader, quien es ya oficialmente el candidato de ese partido para los comicios del próximo año. En esa contienda, que para muchos fue una contienda cargada con mucha disciplina, con mucho entusiasmo, salvo algunas quejas de gente que no aparecía en el padrón, de gente que no pudo votar porque llegó tarde, de gente que no pudo votar por diversas razones, pero en general fue una contienda bastante armoniosa, bastante disciplinada, organizada y cabe decir que fue organizada la plataforma pues desde la Junta Central Electoral. Estamos hablando de, según los datos suministrados por el partido, 99.59 fueron los votos computados a favor de Luis Abinader y 870.530 son votos equivalentes a ese 90.81%. Guido Gómez Mazara sacó 53.265, lo que equivale a un 5.56%. Ramón Alburquerque sacó un 21.188, que quiere decir un 2.21. Y Delia Josefina Ortiz, 13.648, con un 1.42. Hay que decir, y la felicito desde aquí a la señora Delia Josefina Ortiz, que ha estado en este programa en otras ocasiones, que se ha, bueno, ha ganado, ha sido triunfadora porque ha conseguido muchos votos y pues quiere decir que mucha gente la sigue y cree en su proyecto. Los grandes, que para muchos no fue ninguna sorpresa, pero fue quizás el tema de más conversación después de las primarias, fueron las elecciones de Santo Domingo Oeste y Santo Domingo Oeste, que fueron las dos únicas demarcaciones que participaron y los dos actuales alcaldes, tanto Manuel Jiménez como José Andújar, pues perdieron esta contienda con un número muy importante de triunfo de parte de los candidatos que ganaron. Estamos hablando de que Manuel Jiménez de Santo Domingo Oeste y José Andújar de Santo Domingo Oeste no van a aparecer en la casilla próxima del PRM. Obtuvieron, respectivamente, Jiménez con un 18.62 de los votos, una vergüenza prácticamente, y 28.20 de los votos emitidos fueron a favor de José Andújar. El pastor Dio Astacio ganó la candidatura a la alcaldía de Santo Domingo Oeste con un 35.36 y Francisco Peña se alzó con esta candidatura con un 35.27 en comparación con el 28.20, pues es, perdón, 35.27 comparado con los 18.62 de Manuel Jiménez, pues fue prácticamente una pela que le dieron. Y hay que decir que Francisco Peña fue alcalde en tres ocasiones distintas y para muchos con todo y sus bajas, porque hay que decir que tuvo una gestión con muchas altas y con muchas bajas. Es un hombre muy querido y muy odiado, es un tipo que, bueno, que tiene sus historias que contar, pero al parecer hay que hablar claro, ese voto de castigo a estos dos es el resultado de que Peña sea ahora el candidato. Jiménez y Andújar, que uno se puede analizar, bueno, por qué perdieron estando en el poder, cuando un candidato pierde estando en el poder, tiene muchas lecturas. Pero, básicamente, en el caso de Manuel Jiménez, donde las quejas de los municipios de esa comunidad no quejaban, no dejaban de expresarse por el asunto de la falta de recogida de basura y por todo lo que tiene que ver con la electrificación de algunos parques y la gestión de mercado, fue quizá una de las quejas que más se escucharon en la gestión de Jiménez. En el caso de... no, y además a Jiménez le faltó algo, peleó con muchos sectores, se enfrentó a muchos sectores, se enfrentó a periodistas, se enfrentó a grupos de camarógrafos, se enfrentó a regidores de la posición de su partido, entonces como que él se quedó como ahí arriba, como solo, como soy el único, soy el mejor, soy el más importante, y así me lo dejaron, solo. Porque hay muchos políticos que cuando están en la oposición, cuando buscan una posición, son los más allegados, los más fáciles, los que llegan a todas las entrevistas, los que son fáciles de tú llamarlos, pero cuando llegan al poder, se aíslan, cambian los teléfonos, ya no te conocen, entonces ese Andújar y a Manuel Jiménez, a José Andújar y a Manuel Jiménez, fue un voto de castigo por la forma en que se manejó con los perremeístas. En ambos ayuntamientos se mantuvo a decenas de personas que no pertenecían al partido, y otros que trabajaron para ese triunfo, estaban en su casa. Y yo escuchando, leyendo un poquito, porque me gusta siempre hablar con hechos, y voy a leer un poquito de algunas de las cosas que dice Andújar, que son sus logros en su gestión. Y él habla de la eficiencia de la recogida de basura, de obras que tienen que ver con parques, y con aceras y con tenes, y el mercado, que él dice que en el mercado hizo una remoción importante, que organizó y dio una segunda etapa, una segunda vida al mercado. Él se refirió también al aumento de la generación de recursos en el ayuntamiento, que comparado con otros años, dice él que se superó dos veces. Y entre otras cosas, recordó también la limpieza de la nómina. Este programa comenzó un poco tarde hoy, porque mi amigo Camilo, pase Camilo, por atrás, por favor, lo invité a que estuviera conmigo hoy, para que dara precisamente de lo que era, de por qué razón, cuáles serían las razones de por qué Andújar y Manuel Jiménez habían perdido. Pero él, en lo que se maquilla, se toma un té y una cosa, le dio tarde, y yo, pues, los programas en vivo, no pueden esperar, y el programa comenzó. Y sobre, Camilo, estoy hablando ya de los logros de ambos ayuntamientos perdedores en esta contienda. Y para terminar, y me da, te paso a ti. Dice Manuel Jiménez que entre las cosas que él hizo fue construir funerarias, limpiar la nómina, y comprar flotilla de vehículos. Quizá tú dirás, bueno, pero eso es poco o es mucho. Yo no creo que ellos dos, Camilo, no sé qué tú piensas, yo no creo que ellos dos hayan sido tan malos, gerentes y tan malos con la comunidad. Bueno, dice Wilkin, qué malísimo. Wilkin, ¿de qué zona tú eres? ¿Eh? Santo Domingo Oeste. Bueno, y conversando con María que también es de Santo Domingo Oeste, dice que fue muy malo. ¿Tú crees que la gestión de estos dos alcaldes fue muy mala o tú crees que hubo un voto de castigo por la ignorancia que le dio a muchos miembros del PRM en esas zonas? Bueno, Domi, buenas tardes. Y realmente, sabes que, para mí es un honor compartir contigo acá en tu espacio y debo de venir, debo de venir con el debido arreglo y con la debida indumentaria para yo venir acá a compartir contigo. Mira, Domi, realmente, hay que ver múltiples factores que influyeron, no solo porque vemos simplemente la votación de ayer en los dos alcaldes. ¿Por qué el PRM sometió esas dos alcaldías a lo interno? Al sufrago interno del PRM. ¿Por qué esas dos? Pregúntense ustedes, amigos televidentes, ¿por qué? Porque ellos sabían el trabajo que habían hecho, el mal trabajo que habían hecho esos dos alcaldes actuales y que, dicho sea de paso, no fue que perdieron con el caso de Manuel Jiménez, no fue que perdió peleando, no, 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 fue mucho a poquito. Además, miren, parte del fracaso, que es mi amigo, Jonathan Iriano, parte del fracaso, ¿con qué se destapa Jonathan Iriano en el día de hoy? Viendo la imagen, señores, dice que su forma de gestión no fue aceptada ni asumida para que él continúe en el poder prológico. Hoy, pero ese es el flamante encargado de comunicaciones del ayuntamiento, pero con el que llega Manuel Jiménez, al ayuntamiento es con Carlos Rodríguez. ¿Y antes? Usted dirá, ¿quién es Carlos Rodríguez? Pero, ¿quién hizo la campaña de Manuel Jiménez? Carlos Rodríguez. Danilo Cruz Pichardo. No, 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 en cuanto a los medios a salir a la calle, Danilo Cruz Pichardo fue el cerebro, ¿no? Pero el que hace la campaña, el que sale a bregar, pero pregúntame de qué partido era Carlos Rodríguez. Del PLD. ¿De qué? Del PLD. No, claro, del PLD. ¿De dónde viene él? Luego, cuando ya tiene el lío, el lío armado que buscó un comunicador de una gran emisora de FM, ¿qué hace? Pone a Jonathan Liriano que bregue con la papa caliente, porque ya saca a Carlos Rodríguez por las voces del PRM que pedían puestos, que pedían, pues entonces, tú no puedes ponerme a un tipo de la tendencia tuya del PLD a manejarme las comunicaciones. Pone a Jonathan Liriano ya cuando no hay nada que hacer, que él tiene el lío armado, que sabe que tienen un desastre a nivel de comunicación luego de pagar muchísimos millones en publicidad. No te vayas más lejos. Hay un cronista deportivo muy famoso que cobra en el ayuntamiento de Santo Domingo este 118 mil pesos mensuales de uno de los equipos de Bayboard de aquí, de Santo Domingo. Entonces, ¿cómo usted me justifica que usted dándole la espalda a la base? Hay otros, porque vemos la derrota de Manuel Jiménez. Jonathan podrá explicarlo, Jonathan, un periodista serio, pero con sus pinceladas de Marcha Verde todavía, pero no es eso. Eso usted me puede decir a mí cualquier cosa. ¿Tú sabes lo que yo decía al principio cuando tú estabas maquillándote? Sí. Yo decía que Manuel Jiménez y José Andújar tuvieron enfrentamiento con varios sectores, con los periodistas, con los regidores y con la comunidad. Y con lo mismo PRMita a los que dejaron afuera. Claro. Lo que comienza mal termina mal. Entonces, él terminó exactamente como comenzaron. Además, el que se mete con PRMita es César y él se puso enemigo de todos los periodistas. Y que realmente yo quiero que a mí me explique alguien. ¿Cuáles periodistas del PRM están en el ayuntamiento de Santo Domingo Oeste? ¿Cuáles? ¿Cuántos son? Es más, yo les pongo a disposición este espacio y el que tengo antes de este para que vengan y hacer un comentario con ellos. ¿Cuántos PRMistas periodistas ahora hay? Ahora, yo te voy a hacer una pregunta mejor. Sí. ¿Cuántas veces y quiero que me la enseñen porque nunca la vi? Sí. ¿Tuviste una nota de la gestión de ese señor, de esos dos señores? ¿Cuándo tuviste una estrategia comunicacional de esos dos ayuntamientos? Es que no, porque se... Oye, Manuel Jiménez se manejó a nivel de medios dándole publicidad a los medios grandes, olvidándose de la base. Llegó con la tendencia Manuel Jiménez a Santo Domingo Oeste. Mírenlo ahí en el medio como está haciendo, votando Manuel Jiménez. Puede poner la imagen completa, señor director del señor Jiménez, que realmente todo el mundo sabía, el mismo presidente, Luis Abinader, sabe, el desastre de gestión, porque Abinader tuvo que intervenir la zona oriental dos veces por el problema de la basura, se metió con el ministerio... ¿tú crees que él cae mal? ¿Eh? ¿Tú crees que él cae mal? Él no cae mal. Pero Camilo, es que yo no oigo a nadie hablando bien de este hombre. Pero es que no es que cae mal, es que él no... Mira, hablé aquí y salta Wilkins lo peor. Estaba allí en Camerino saltando que bien por esa zona lo peor. Cuando vengo al supermercado está hablando de ese tema con unos amigos, no lo peor. Pero Dios mío, ¿y entonces? Es que lo mucho hasta Dios lo ve. Entonces, un señor que le quiso vender en un momento al presidente de la República, Luis Abinader, un estadio de béisbol para la zona oriental, le dijo, no, 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 pero vamos a hablar obras realizables, aterricemos. Él se lo dijo, están ahí en los videos. Nuestro amigo ido a destiempo, cumplió un año el día 30, nuestro amigo y amigo tuyo, Robert Vargas, que incluso traje una imagen de Robert Vargas, le sacó el video donde le dice, pero ven acá, vamos a aterrizar en uno de los consejos de gobierno y a la memoria de Robert Vargas, lo recuerdo, gran trabajador del periódico Ciudad Oriental, el fundador, padre de muchos periodistas que ejercen. Un gran amigo, un gran amigo. Y miembro del Colegio de Periodistas, profesor de varias generaciones, cumplió un año ya de fallecimiento. Cuánta falta hace esas notas críticas de Robert Vargas, su esposa y el amigo Julio Benzante han continuado su trabajo, pero cuando uno ve que pasan casos como el de Manuel Jiménez en la zona oriental que todo el mundo es crítica, pero fíjate, y José Santana Vertigo, vamos a analizar lo otro, diputado tres veces, dos veces consecutivas, pero ¿cuál fue la votación de Vertigo? Nunca me aceptó una entrevista en uno de mis programas porque él sabía que yo no le iba a decir lo bonito, yo le iba a decir la realidad. Prefería venir a esta planta televisora a otros espacios a exponer porque sabe que le daban cancha y los muchachos de Cerrando la Noche son críticos, pero sabían que no lo iban a hacer como yo porque realmente él sabe que yo sé donde ese puerco tiene la manteca y quiero decir lo siguiente, divastarse, un voto de castigo, miren las votaciones ahí, señores, 18 a 35, eso es una pela, no me digas que me diga, claro, miren, eso lo publicó el periódico Listing Diario, las fuentes Listing Diario, señores, cuando usted ve que el actual síndico no llega a un 19 y una persona que viene haciendo un trabajo desde hace años, como digo hasta ansios, apoyándose en la religión, en el pastorado, que hay que tomarlo con pinzas, eso, yo lo digo desde aquí, yo responsablemente, no domino, yo lo digo, y vemos un diputado actual que obtiene un 22.84 con uno de los tipos que se le han destapado dos casos de corrupción más grandes, uno Manuel Jiménez y el otro Adán Peguero, señores, cuando el diputado actual José Santana Bertico saca un 22, vamos a revisar los PRM internamente, vamos a revisarlo, y no digo que ninguno de los cuatro era mi favorito, porque yo no tenía ninguno de los cuatro como favorito, pero el menos malo, el que a menos, al que no se le puede señalar nada, es Adío, pero él se va a enfrentar, como yo digo y lo digo en varios espacios, se va a enfrentar al monstruo en la zona oriental, porque es un tipo que fue diputado en una ocasión, es un ayuntamiento difícil, no te creas, claro, complicado, porque realmente se va a enfrentar al monstruo del electorado en la zona oriental, que no es el PLD, ese señor, Luis Alberto Tejada, es más que el PLD en Santo Domingo Oeste, yo lo digo hoy, más que el PLD, porque dicho sea de paso, una persona que se ha ido bajando, trabajando en la calle, en la calle, ¿tú ves a José Santana Vertico de algún lado? No. Yo no vi a Adán Peguero en ningún momento, y todo el síndico, el síndico, porque él no llega alcalde, Manuel Jiménez, pues son síndicos. Y Manuel Jiménez dijo ayer, hablamos mañana, y hoy se está diciendo que había sectores internos que no querían que se volvieran. No, porque ahora la culpa del PRM. La culpa la tienen otros, él no la tiene, él no la tiene. No, no, la culpa es del PRM. Y no te vayas tú tampoco a creer que no es capaz de irse el partido. Pero que se vaya, pero al contrario, es una ayuda que le estaría dando al PRM. No, sería capaz de irse el partido. Mira, Camilo, para terminar con este asunto, vamos a analizar la de Andújar, vamos a analizar la de Andújar. Yo no analicé, pero ¿cuál es tu misión? El caso de Andújar es la copia de Manuel Jiménez. La copia exacta. Pero es que eso mismo dije yo. Pero a diferencia a los televidentes, tú sabes que hay que refrescar la memoria porque realmente el dominicano, como dice la frase muy conocida, que los pueblos que no conocen su historia tienden a repetirla. Este pueblo es tendente a repetir historias. Atención PRM, yo no soy PRMista, yo no soy peledeísta, pero yo tengo ojos y soy un ciudadano. Ese señor Andújar viene de la misma área, llega al... Ahora, yo quiero saber qué agua, qué perfume que le tiran los peledeístas al presidente Luis Abinader que llegan derechito a los puestos porque Andújar viene de ser precandidato del PLD y llega a ser candidato del PRM. Y a la pata. Y entonces cuando le da fuete a la base del PRM, ojo con esto, ¿qué pasa? Los dos llegaron de la misma manera, uno a Santo Domingo este, otro a Santo Domingo o este. Andújar, mírenlo ahí, para mí, para mí, realmente, y muchos votos. ¿Sacó que quedó en segundo lugar Andújar? Ahora, hay que ver cómo fueron esos votos porque los regidores y diputados hicieron su trabajo ayer dando papeletas en diferentes circuncriciones. Pero, pero, ¿qué yo te acabo de decir? Que los dos se pelearon con los regidores de todos los partidos, se pelearon con los periodistas, se pelearon con la base, entonces, ¿con quién es que tú te llevas bien? O sea, mi amor, tú no puedes tener tanto frente. No, no, ¿y qué hay algo? O sea, y todo el mundo contento, en La Paz estaban contentas, los periodistas, todos los periodistas estaban felices porque se fueron los dos. No, celebrando. Explícame. Celebrando, entonces, Domi, fíjate lo siguiente, cuando tú tienes, vuelvo y repito, atención, presidente Luis Abinader, que yo digo, chum, lo defiendo a Luis, lo defiendo por la, por el trabajo que ha hecho. Ahora, qué malo, presidente, usted tiene tantos funcionarios malos en estos cuatro años. La primera factura es esta, a lo interno, revísense, revísense, porque la base, primero, la base del PRM no está contenta. Segundo, hay que ver las lecturas que le mandan esas dos alcaldías a ustedes, a nivel interno, porque Andújar queda en segundo. ¿Cuántas papeletas dio? Dio mucho, ayer. Viene Francisco Peña, que es el alcalde histórico, lo recuerdo en su primera gestión, un personaje de la política dominicana muy parecido aquí en Antonio Marte, muy parecido a Antonio Marte, en sus formas, en sus salidas, trabajó, porque él trabajó, me consta. Conozco, tengo la particularidad de que yo conozco la capital entera, entera, a mí no se me puede hablar de un barrio, del Distrito Nacional, ni de Santo Domingo Oeste, ni de Santo Domingo Norte, ni de Santo Domingo Oeste, que yo lo conozco todos los barrios. ¿Por qué? Porque he hecho vida en la mayoría. Entonces, ¿qué quiero decir esto? Con esto, Francisco Peña viene, es un buen candidato, ya presentándolo al PRM, pero Andújar queda en segundo. Elías Baez, que ha hecho un trabajo siendo diputado, como empresario, para mí va a sacar mejor votación que Andújar. Pero miren lo siguiente, esto fue un avance. En la zona oriental, y lo voy a decir como lo digo en otros espacios, ni Luis Abinader le gana a Luis Alberto. Que vaya como alcalde, no, no le gana. Pero ¿por qué? Es que el maltrato ha sido tal que no es nada más Manuel Jiménez. Y los diputados del PRM, ¿dónde están? En la zona oriental. Los diputados, el único diputado que se ve en Santo Domingo Oeste, y lo digo hoy aquí, es Elías Baez, después búscame, dime cuáles son los diputados del PRM. Vertico se ve... Yo lo que te voy a decir es una cosa, que estamos en la recta final. No. Estamos en la recta final y tenemos un presidente que debe de aceptar. Que la ventaja que tenemos con el presidente Luis Abinader es que es un presidente muy querido, muy respetado, que todos los sectores lo aceptan, lo apoyan, que se ha fajado, que se ha tirado arriba el sector salud, que se ha tirado arriba la comunidad, o sea, se ha tirado arriba todo el país completo. Seguridad ciudadana, salud, todo lo que concierne a cualquier obra, ahí tiene que estar Abinader. Entonces, es el trabajo del presidente que se va a votar, pero una cosa, la factura se la va a pasar en febrero, lo digo desde ahora, el PRM que se olvide, que ese poderío que presenta hoy no lo va a repetir más. Mira una cosa, Camilo, el presidente dice que acepta con humildad esta nueva oportunidad y de hecho, pues, Guido Gómez Mazara se unió a la campaña de una vez, se unió al triunfo de Abinader y Alburqueque también dijo lo mismo, que su objetivo era que el PRM ganara y que su candidato ahora, a partir de ahora, lo era Luis Abinader. Correcto. Mirá a Jorty Bosch para hacer un resumen breve de todo lo que pasó en el día de ayer, dijo que estaba muy contenta porque estaba viendo cómo los PRMistas iban a votar y que se había convertido esa cita en un gran abrazo de todos los PRMistas buscándonos apoyar al candidato que en este caso era el presidente de la República que definitivamente era el más popular. Y la Junta también jugó un papel importante, jugó un papel en la organización importante y al principio se estaba manejando una encuesta boca de urna, lo que la Junta en un comunicado a media mañana de ayer domingo habría dicho que no había autorizado las encuestas boca de urna, por lo que eso entonces como que quedó ahí. No se necesitan grandes incidentes en los centros de votación, todo fluyó perfectamente. No, no, los cuantos fluyeron, fluyeron. Salvo algunas excepciones de gente que no salió del padrón, de gente que llegó un poco tarde, cosas así. Pero en realidad a grosso modo fue una gran fiesta del PRM organizada con mucha disciplina a todo el mundo y yo creo que dimos un ejemplo de que estamos... Óyeme a mí, de que estamos, yo también me incluyo. No, no te metas. Los PRM dieron un ejemplo de que están unidos, señores. Camilo, permíteme compartir este breve... Esta breve reseña al presidente de la República de la un candidato ya oficial cuando obtuvo los datos de las primarias en el día de ayer. Gracias. 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 Que bueno amigos que siguen con nosotros estamos en vivo este lunes desde los estudios de la voz del trópico para Cari Visión. Estamos hoy Camilo a las 10 en la voz del trópico radio voz del trópico radio 790 790 a las 10 en punto estamos para la gente que quiere escuchar la repetición del programa y en YouTube Camilo las reporteras TV y Camilo está todos los días está lunes miércoles y viernes ¿verdad Camilo? No yo estoy de lunes a viernes lunes lunes martes miércoles en vivo aquí y hablando de deportes 2.30 3 de la tarde en el espacio en Cari Visión canales 26 y 26 de Claros y Altís 22 de Aster así mismo en vivo también claro y haciendo la compañía a la bella Dómin gracias a la ley mira Camilo vamos a hablar van 4 casos muerte por dengue pero mira te voy a hablar del virus porque tú tuviste el virus pero mi hijo Ezequiel también tuvo el virus y fue señores una cosa tan fuerte que yo tuve que llevar a la emergencia ayer domingo porque no podías respirar ahora ¿qué me encontré yo en la clínica donde yo fui? cuidado ¿qué te encontraste? repleto de personas con gripe pero tú sabes que esas personas que van a los centros hospitalarios que van con síntomas que son muy parecidos al dengue o al COVID hay que hacer las dos pruebas para descartar ambas enfermedades entonces el proceso se hace lento y por eso se acumula tanta gente en las emergencias pero ayer domingo yo llegué a las 4 de la tarde me fui a las 8 y pico en un centro privado en un centro privado no en la clínica real que es acerca de mi casa que tiene una emergencia adulta y tiene una emergencia infantil y yo fui a la emergencia infantil y ahí no cabía muchachito todo el mundo con gripe ¿eh? en la infantil todo el mundo con gripe yo conté 7 muchachitos solamente adelante y afuera conté 7 no entré a la zona donde están los médicos que estaba repleto o sea señores estamos hablando de una afección gripal que está llevando a cama a mucha gente sí y te voy a decir que en ese espacio que yo tuve ahí sentada esperando que atenderan a mi hijo que fue medicado yo vi salir a entrar a muchísima gente adulta muchachas jóvenes muchachas de mediana edad y yo conversando con todas y conversando con los médicos todos fueron con afecciones gripal ya tú sabes entonces el virus de gripe no solamente afecta a los niños a los adultos yo tuve el virus gripal y yo dije no espérate la semana pasada fue algo terrible los malestares uno cree que que es COVID que es dengue exactamente que uno cree que yo llevé a hijos míos huyendo pero yo dije que tiene dengue y dicho sea de paso el hijo de David no tiene 7 años ni 8 no tiene 25 años por eso o sea es una persona ya adulta que uno queda sin fuerzas o sea los síntomas uno cree que tiene dengue que tiene COVID pero Camilo todo lo que le pregunte me dice que no puede respirar hay problemas graves y ese tipo de gripe aquí está pasando como dicen sin feliz y sin gloria y las aglomeraciones en todas las partes y eso está hablando de química privada pero la gente no sabe cómo están los hospitales y ahí no cabe una gente entonces si hay que ir a la sala de emergencia si hay que ir a buscar un médico porque en lo que te descartan que sea COVID o sea dengue se jode cualquiera pero claro claro si tú te quedas en tu casa pensando que tú tienes gripe pero es COVID o es dengue tú vas para las estadísticas entonces no te puedes automedicar y tienes que buscar ayuda médica obligatoriamente obligatoriamente los síntomas de la gripe para que la gente que esté en su casa sepa son casi exactamente iguales que el dengue y yo decía que uno de los síntomas del dengue es el dolor en la parte de atrás de los ojos pero esta gripe da con eso también si esto te da de todo de todo esta gripe da con esto y además Camilo si tú tienes doble con fiebre tú tienes que ir al médico porque una gente no puede doble con fiebre Camilo yo realmente hice como dicen la famosa fiebre por dentro que uno no uno no la tiene por fuera pero se siente caliente hay que tomar mucho líquido hidratarse beber mucha vitamina C no se automedique vaya al médico a los hospitales a la clínica pero imagínense hay que tomar también los remedios caseros llévense de eso tomen mucha vitamina C con sus tés mucho limón mucha agua como le gusta un té de jengibre con su con cúrcuma con cúrcuma a mí no me da gripe déjame decirte tú me has ido a mí con gripe alguna vez no yo no puedo tomar nada de eso realmente por mis condiciones mira dicen los médicos porque la vacuna la jornada contra la vacuna de la influenza ya está disponible y ya comenzó para personas de altos riesgos que son los adultos mayores y para los infantes el del 40-70% de la gente que se vacuna contra la influenza ese por ciento es para usted no ser hospitalizado porque es que esta gripe esta influenza da con dolores en el pecho y con una respiración que te falta la respiración te lleva a la neumonía y eso es lo que te lleva a la hospitalización ok sí hay que decir que también el dengue señores el dengue en los niños se está haciendo estragos como dijo Domi cuatro niños fallecidos en el robbery y hay 47 infantes internos con los síntomas que probablemente sean dengue o sea síntomas de fiebre hay que tomar ojo con esto porque si a donde quiera que usted vea un poco de agua acumulada bote eso si es una tapa que la tapa acumula muchísima agua y en cualquier momento se acumula el lo que es el mosquito el vector que transmite el 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 que hay que decir que es un vector que hasta señores eso en dos gotas de agua se reproduce en aguas limpias en aguas limpias el mosquito pica de noche sí pero una cosa de estos fallecidos estamos hablando de que han fallecido en las últimas dos semanas pero han fallecido cinco en las últimas tres semanas atrás de esos cinco están en investigación para determinar si murieron de dengue que pasa con el dengue el dengue te lleva a la cama con síntomas muy parecidos a la gripe cuando tú duras tanto día con todos esos síntomas y llegas a la hospitalización ya tú llegas con más prioridad de morir que de sanarte tú sabes eso sí claro porque ya tú vas con un cuadro de deshidratación un cuadro de fiebre un cuadro de infección también entonces esos síntomas de dengue se complican porque las defensas bajan exactamente entonces también ahí viene el tema de cómo está tu salud en cuanto a la sangre a la anemia a la producción de plaquetas glóbulos rojos entonces son cosas principalmente a los niños que los padres le dio una fiebre antes de ayer pero le dio fiebre hoy ah pero duele la cabeza los ojos ah pero está bien han pasado otro día bueno pues usted está buscando que haya una se nace fatal porque el dengue no perdona si usted se deja si usted abandona una persona con dengue si no le da los cuidados necesarios claro el resultado puede ser fatal y que realmente es como yo digo es prevención es prevenir y realmente usted no tiene para comprar un insecticida de de 200 pesos de 150 pesos compre un ave mosquitos que usted se tupe pues préndalo un rato lucio mosquitero lucio mosquitero usted quiere le voy a dar un repelente natural lo puede el romero con el clavo también puede echar si tiene un poquito de vainilla en su casa coja una vasija eso es así porque yo lo he puesto en práctica una vasija con agua limpia y échele vainilla usted verá que repelente igual usted quiere póngase un poquito de vainilla en la piel se la pone y si no quiere tampoco usar vainilla compre una china busque cáscara de china eso es de verdad cáscara de china y usted se frota ese rechín en la piel pruebe en las piernas para que ustedes vean y haga un ejercicio que yo siempre digo sí retire todos los cachivaches que hay en su patio en su jardín retírenlos y el agua de los animales también debe quemarse todos los días esas plantas en agua elimine hasta que esto pase y dicen los médicos que la mejor fecha para vacunarse es septiembre y octubre la jornada está en pie usted puede tenerla en cualquier centro de vacunación haga vacúnese y si usted tiene algún problema de salud de alto nivel como un cáncer como diabetes como presión alta y usted tiene dos días con fiebre usted tiene que ir huyendo al médico claro usted tiene que ir huyendo al médico es que usted ya usted tiene una condición que se le puede complicar de por sí un hipertenso o diabetes no importa el tipo de diabetes que sea cuídese cuídese porque un mosquito que le pique a un diabético no es lo mismo un mosquito que le pique a una persona que no sufra de tenga esa condición de diabético así que los niños claro y los adultos mayores son las personas más propensas más vulnerables así que vamos a ayudar a ese sector mira dice salud pública que hay eh 470 mil dosis de la vacuna eh y se pretende que esté disponible en todos los los las unidades de de está ¿cómo se llama? unidad primaria la UNAP unidad de atención primaria UNAP se espera que esté disponible y además usted puede conseguirlo en el en el programa de vacunación empleado en el PAI que está en Cristo Rey o en el centro de la Garbán cerca del palacio hay ahí su vacunación ahí puede llevar a sus hijos a vacunarse contra la influenza y eh los médicos han recomendado que si usted tiene que ir a trabajar o tiene que movilizarse a un lugar donde hay mucha gente y usted tiene ha tenido fiebre ha tenido eh congestión use mascarilla y dígale a su jefe que usted tiene gripe porque esta gripe es altamente contagiosa altamente si entonces si tú traes la gripe al canal que tú fuiste muy coherente y tú no viniste al canal no te quedaste en tu casa recuperándote pero claro que sí y tú traes viene para acá nosotros estamos en un estudio cerrado aquí solamente estamos tres personas entonces tú te sientas aquí en tu programa que tú lo haces aquí y yo vengo y me siento y tú te acabas de sentar con gripe y yo pongo las manos aquí y tengo el micrófono cerca como tú lo has tenido y adivina qué yo voy a salir con la gripe claro y ahí está huelki que tiene un bebé en su casa que también puede ser afectado entonces cuando usted tiene una afección gripal que usted considere que es que tiene varios días con fiebre que usted le duele sobre el cuerpo que usted tiene que coger cama pues coja cama y dígale a su jefe que usted no puede ir porque usted va a infectar a sus compañeros claro porque te quieren obligar también no ¿eh? ¿te quieren obligar también que tú vayas a trabajar? no, no que realmente tú sabes que eso usted debe de tomar la debida medida de precaución además hay que tener la conciencia si usted comparte va a la oficina todavía usted usa un vehículo de transporte público entonces póngase una mascarilla salga con ella ¿al metro? al metro también y en los carros públicos o en un taxi que usted se monte usa una mascarilla si usted tiene gripe o esos síntomas como fiebre ¿eh? porque a usted nadie le va a andar midiendo la temperatura en la calle es cuestión de responsabilidad también y la gripe está dando con diarrea también diarrea y vómito mi amor eso va con del toro mira Camilo llegamos al final como siempre muy agradecida que estés aquí sumamente agradecida sumamente contenta tú sabes que me agrada tu compañía a veces tú te pasas de las rayas con el gobierno pero yo yo te suelto ¿verdad? pero el gobierno hay que decir sus verdades también las verdades que muchos por llevar la fiesta en paz muchas verdades que tú la sabes realmente y que la manejas sabes que realmente tiene que haber uno que le diga sus dos cosas de frente ¿y cuándo? pero te guste o no te guste el candidato es Luis Abinader y el próximo presidente también será Luis Abinader esperamos que haya cambio ahora ahora antes de las elecciones bueno espero yo eh gracias Camilo gracias amigos Wilkie nos vemos el próximo miércoles amigos gracias por su compañía las reporteras en salud Domi García Saleta en salud programa de temporada miércoles miércoles